Todos alrededor del mundo. Hombre, mujer o niño o niña. Básicamente todos somos iguales. A pesar del color, la edad o el nombre. Otras costumbres, vida y tierra. Habla que no entendemos. Diferentes lugares de donde somos. Es como si viviéramos en Babilonia. Y espero un OMC también conocido como Sebastián. Tengo algunas preguntas, no entiendo. ¿Por qué no puedo cruzar una frontera? Se siente como un encarcelamiento, no como un nuevo orden mundial. Llegó a ser esclavitud moderna, pero ¿por qué esta política? No me pueden explicar. Un nuevo significado de la vacunación es salvar o matar a una nación. Y todos los medios de comunicación te están alimentando con incredulidad, así que sigo tuiteándote. Fuera de la red TV que apago, como el lenguaje de señas es inaudito. Sin trabajo, sin posesiones, fuera de nuestras mentes un millón de preguntas. Lo que está pasando, todo va mal. Todos estamos viviendo en Babilonia.